Aquí nos pueden donar estrellitas si ustedes les gustan Ahí va, ahí va señores, ahí va Jaripeo totalmente gratis, vámonos, vámonos Vámonos, 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 ay joder, la mañana Ay joder, la mañana Sumecha Tremendo animalón Cholada de animal, ay güey ¿Cómo la vieron, vana? ¿Cómo vieron la monta? Bastante, bastante buena Ahí va la monta, ahorita lo sigo leyendo Ahí va la monta perrona, señores, color del rosario Y cuando el jinete pida puerta, por razo seguro Vámonos Acá, mijo, no me cambiaron, la puerta la abrió para este lado Ahí va la monta, ahí está, muchachos, el aplauso, el aplauso, el aplauso Aguántele Ahí queda, ahorita me muevo Ahí está, señores, sin tenerlos Hasta el momento Marborito Ahí está el Marborito que ayer voltó Ahora me cambiaron la puerta, vana, me estaba abriendo para el otro lado ayer, ¿no? Ahí queda la monta, el Marborito Ahorita me muevo para un buen ángulo Ahí va el jinete perrón Ahí estamos grabando en 4K para YouTube Ahí estamos grabando en 4K para YouTube Ahorita lo siguen leyendo Ahorita lo siguen leyendo, me gusta, me gusta, me gusta hacer bien su trabajo Vamos a ver el corrillo Ahí va, señores, la monta Ahorita lo leo, ahorita lo leo Va la monta, señores, va la monta Va la monta perrona, va la monta perrona Corrillo y el avión Vamos a ver Ahí va el avión Díselo, compa, huesitos, que es el vero perrón Vámonos Desde el Rosario de Guajuapan, señores Ahí va el avión Ahí va el avión, mi gente, ahí va el avión Ahí va el avión, ahí va el avión Vámonos Ahí va, Corrillo, Corrillo, por acá Corrillo, la vuelta Ahí va la mañana, ahí va Es el quinto, es el quinto, ojalá, aguanta Vámonos, qué bonito Qué bonito, qué bonito Hijo de la mañana Parece trompo Chulada de toro Chulada de toro, señores, el avión Aplausos, que dan los corazones Ahí va el tarola, señores Ahí va el tarola, señores Ahí va el tarola, señores Pontele, 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 pontele Acumódeselo, acumódeselo Ahí va, señores, ahorita lo leo Ahorita lo leo, estamos grabando Estamos grabando también Ahorita lo leo Espero, espero, espero alivianarme, brother Espero Si no nos empeoramos, pero viene a gusto Ahí va, señores, ahí va Ahí va, ahí va, señores Ahí va el tarolita Vámonos Hijo del mais Hijo del mais Ni modo, le dio un chingadazo Le dio un chingadazo Le dio un chingadazo Le dio un chingadazo, banda Ahí quedó el tarolitas Ahí quedó el compa tarolas Ahí va la monta La monta perrón Ahorita lo leo, ahorita lo leo Compártanle Compártanle, compártanle, mi gente Ahí va el toro perrón Dame el respeto a la quineta, señores Ahorita lo leo Ahí va, señores Ahí va, ahí va Ahí va salida, está el cinete Ahí va el malborito, ahí va el malborito, señores ¿Qué nos llamó, está el malborito? Bueno, no sé quién va, pero ahí va, señores Ahí va la monta Y cuando el jinete pida puerta Borrazo seguro, señores Vámonos El Rosario Guajuapan Y este es el honor a la Virgencita de la Candelaria ¡Vámonos! 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 ¡Ay, hijo de la mañana! ¡Hasta se nos volteó el celular, señores! ¡Sí, sí, sí, fue un... ¡Ay, hijo de la mañana! ¡Hasta nos volteó el celular, el toro, señores! Le metió un trancazo al corral que hasta nos volteó el celular ¡Tremendo animalón! ¡Ahí va la monta perrona! ¡Ahí se los dejo en YouTube recorriendo la Mixteca Banda! Somos más de 240 mil en las redes sociales Andamos rojiendo quesos Aunque a los lecheros no les guste ¡Vámonos! ¡Ahí va, señores! ¡Ahí va, señores! ¡Ahí va, señores! ¡El reparo, el martillé! ¡Haya vuelta, el martilló! ¡Hijo de la mañana! ¡Hijo de la mañana! ¡Ahí está entre los que se lo comen! ¡Hijo de la mañana! ¡Salió bien! ¡Salió bien, el compa! ¡Salió bien! ¡No manchen, ese toro brinca macizo! ¡No sé de qué rancho sea, pero brinca macizo ese toro! ¡Qué reparo, señores! ¡Hijo de la mañana! ¡Hijo de la mañana! ¡Se está a marchar! ¡Ay, canijo! ¡Hijo de la mañana! ¡Quítense lo que no se acomoda! ¡Amá, chírenlo! ¡Hijo de la mañana! ¡Ay, canijo! ¡Está atorado! ¡Está atorado! ¡Está atorado! ¡Hijo de ahí está! ¡Ya bajó! ¡Ya bajó, señores! ¡Ya bajó! ¡Híjole! La grabé a la mitad, pero la grabé. ¡Ahí salió! ¡Hay que cantar el correso antes que el jinete se lastime, muchachos! ¡Gracias! ¡No, hombre! ¡Qué bueno! ¡Se va sin audio! ¡Y la banda! ¡No! ¡Hijo de la mañana! ¡Ya se fue la banda! ¡Va la monta, secas! ¡Vámonos! ¡Hijo de la mañana! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Ya regresa el audio! ¡Ya regresa el audio! ¡Vámonos! ¡Sáquenle la segunda! ¡Sáquenle la segunda! ¡Hasta San Jorge no chita, compadre! ¡Ay, juega de la mañana! ¡Déjame hago para atrás! ¡Las bolas, salas, salas, salas! ¡Ahí quedó la monta! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, chingado! ¡Ay, quedó el monta! ¡El puro millón! ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va! ¡Como dice la cumbia! ¡Jaiba! ¡Vámonos! ¡Vamos a disfrutarle, mi gente! ¡Vámonos! ¡Ay, hijo de la mañana! ¡Hijo de la mañana! ¡Se le queda! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Eso le dijo! ¡Ay, hijo de la mañana! ¡Nos pasó aquí! ¡Rosando el tenis! ¡No! ¡Y se clavó! ¡Se clavó el montador! ¡Por favor! ¡Y se que quieren ver! ¡Viva la colina de Rosario! ¡Ay, quedó, señor! ¡Ay, hijo de la mañana! ¡Viva la colina de Rosario! ¡Ay, quedó! ¡No manches! ¡Viva!